Ok, me gusta mucho esta foto, es Nikola Tesla, demostrándole al mundo que se puede hacer experimentos y hay que intentarlo, aunque podamos morir en el intento. Y justo en esta plática quiero decirles cómo hacer experimentos de UX que sean buenos, que sean bonitos, que sean baratos, pero que significa que sea un buen experimento de UX. En términos de lo que estamos hablando el día de hoy, significa que vamos a utilizar método científico, no vamos a sacarnos una metodología de la manga con el nombre de moda, es simple y ya no método científico, como todos lo conocemos de la universidad o incluso de la preparatoria. Bonito en el sentido de que va a generar negocio, porque todo esto se trata de aprender de los usuarios para conectarlo con el negocio, no estamos experimentando para ver qué encontramos, sino que hay que pensar en métricas claves para lo que estamos haciendo y viviendo todos los días en el trabajo. Y barato en el sentido de que la verdad es que hay un montón de herramientas hoy en día y las va a estar habiendo cada vez más, que son muy baratas. Algunas son gratis, algunas no son tan caras como uno pensaría, otras sí son extremadamente costosas y voy a contarles algunas, a mostrarles algunas de ellas. ¿Por qué hacer experimentos de UX? Pues miren este hombre, hoy el día es el hombre más rico del mundo, creo que tiene 150 mil millones de dólares. él dice, duplica el número de experimentos que haces al año y duplicarás tu capacidad de innovar, eso es lo que hace Amazon desde hace muchos años y tiene muy pegada esa cultura en su empresa. Experimentar creo que es casi obvio, se trata de aprender, de innovar, de mejorar, de escalar y eso es lo que están haciendo las grandes empresas. Hablando de términos también muy sencillos, si consideramos o tomamos el viaje del usuario, que tiene como altas y bajas momentos muy alegres, momentos así como de meh, pero hay otros momentos que son un poquito más tristes. Puede ser el momento en el que hacemos un check out, el momento en el que les presentamos una tabla de precios, en el momento en el que ya habla con una persona por teléfono y es donde la experiencia de usuario se cae. Ahí sabemos que están fallando las cosas, hay un problema y normalmente uno llega a las juntas y dice, aquí tenemos un problema, pasa algo, no sé qué vamos a hacer y alguien que probablemente sea el jefe, diga, bueno es que tiene que cambiar el botón de verde a anaranjado, ese es el verdadero problema y por eso la gente no está haciendo el check out. Y entonces vamos nosotros y ponemos, cambiamos del verde al anaranjado y listo. Y la realidad de las cosas es que en el día a día, pues no sabemos qué fue lo que pasó, hay un montón de cambios, fluctuaciones y no estamos aprendiendo ni de los usuarios, ni del negocio, hacemos cambios todos los días, etcétera, sin entender hacia dónde debe ir el diseño. Puede ser un problema de la interfaz de usuario, puede ser un problema de experiencia, un problema conductual, etcétera. Pero cómo me entero, ese es el gran propósito de los experimentos, enterarme exactamente dónde está el problema y cómo lo puedo resolver, porque nadie puede decir, esta es la solución, porque depende mucho del contexto, del tiempo, de los datos, de algo que pasa en la página, quién sabe. Voy a hacerle un zoom a esa parte, la que les mostré, espero que se mueva, muévete. Ahí está. Eso, ese zoom que le hice a ese momento de una terrible experiencia de usuario, pues tenía esta versión original de un checkout, lo alcanzan a ver, parece ser un checkout muy sofisticado, y entonces alguien dice, bueno, hay muchas experiencias en internet que te dicen cómo hacer un verdadero checkout, una tabla de precios, y vamos a probar la variante B. Y entonces yo corro un experimento, y empiezo a elegir un conjunto de usuarios que tienen A, otros que tienen B, y decido que uno es el ganador. De hecho, este caso es real, y en este caso la variante mejoró por dos veces al original. Pero cómo me entero, cómo hago todo esto, es algo que les voy a contar el día de hoy. Y así yo puedo estar haciendo experimentos y diferentes momentos del viaje del usuario, este fue el peor, pero puedo hacer otro de aquel lado. Ahí puedo hacer no solo un A-B test, puedo hacer una prueba ABC, con dos variantes, puedo hacer un MBT, que es una prueba multivariable, donde hago combinaciones de elementos. Entonces imagínense como, ah, tengo dos imágenes con dos copies en el texto de la landing page, y hago combinaciones de ellos, ya son cuatro combinaciones, de eso se trata. Y al final encuentro un ganador, y así voy mejorando poco a poco, e incluso en la prueba original puedo hacer otro segundo A-B test, y así ir mejorando y mejorando la experiencia del usuario. De eso se trata de hacer experimentos. Nuestro éxito está en función de cuántos experimentos hacemos por año, por mes, por día, es lo que dice Jeff Bezos. ¿Cuántos hace Amazon? Bueno, Amazon libera versiones nuevas de la plataforma cada 11.6 segundos. ¿Se imaginan la cantidad de conocimiento y aprendizaje que genera todo esto? A ver un poco más rápido. Amazon hace como 10 mil experimentos cada año. Esto que les estoy contando, multiplicado por miles, para miles de usuarios. Cada vez que ustedes entran a Amazon, y todos nosotros, seguramente estamos cayendo en un experimento. Lo mismo pasa con Uber, lo mismo pasa con Facebook, lo mismo pasa con plataformas como Netflix, que anda como por unos 5 mil. Hay algunas fuentes que dicen que Google tiene como 100 mil. Ah, 100 mil. Puede ser, pero por lo menos tiene decenas de miles de experimentos cada año. ¿Y ustedes? ¿Y nosotros? Ahí donde trabajo, el año pasado hicimos 30. experimentos al año pasado. Al día de hoy, en marzo, el primer trimestre, ya llevamos 30. Esperamos cumplir la meta de este año, que son 150 experimentos, que fue lo que nos planteamos. Creo que esta es la manera en la que tenemos que aprender, más que por adivinanzas, más que por lo que yo pienso que es lo mejor. Sí, es cierto que hay patrones, heurísticas, buenas prácticas, pero todo depende del contexto y donde se ejecuta su producto. Hoy les voy a enseñar un poco del método que hemos encontrado, que tampoco es mucha ciencia, tampoco es un secreto, es una adaptación de método científico para ir aprendiendo a través de experimentos. Primero es plantarse el objetivo. El objetivo es establecer muy claramente qué es lo que quiero mejorar y tiene que declararse en términos de alguna métrica para el negocio. No es lo mismo decir, mi objetivo es que la gente confíe en mí. Ese no es un objetivo. Un objetivo es más parecido al que está abajo, que mi landing page convierta 15% más. Eso sí, tiene mucho más sentido porque es medible, pero también porque es relevante, muy relevante para el negocio. Enseguida es la hipótesis. La hipótesis me dice qué es lo que voy a aprender, porque no voy a lanzar un experimento para ver qué pasa. En tal caso se trata de una prueba. Un experimento es porque tengo un objetivo de aprendizaje, voy a descubrir algo donde no sé la respuesta. Si de antemano creo que sé la respuesta, no voy a lanzar un experimento, se trata de otra cosa. Aprender no significa decir que mi landing page es difícil. Aprender algo es decir que mi landing page convierte 15% más cuando la oferta de valor es directa y no tiene tecnicismos en el encabezado. Eso es mucho más concreto, está conectado con la métrica de negocio y puedo darle seguimiento a lo largo del tiempo. Eso está mejor. ¿Cómo se escribe una buena hipótesis? En términos muy generales yo debo decir, si cambio esto, entonces la métrica importante para mi negocio debería cambiar, dado que yo sé esto. En términos del ejemplo que les estoy mostrando, es si hacemos más claro y directo el headline con nuestra oferta de valor, entonces aumentará la conversión en mi landing. Esa es una hipótesis, yo no lo sé, lanzo el experimento para demostrarlo o para refutarlo. Dado que sabemos que los tecnicismos generan fricción, suena muy simple, suena muy obvio, pero se van a sorprender de los resultados que pueden encontrar. Los experimentos también retan mucho nuestro grado de humildad, de todo lo que sabemos sobre el UX. ¿Cómo se prepara un experimento? Aquí es un momento clave, porque tengo que elegir muy bien quiénes van a vivir el experimento, en qué grado y durante cuánto tiempo. Tengo que elegir a unos conejillos de India, tengo que saber cuánto va a durar el experimento, porque yo tengo que hacer un experimento válido. Si yo hago un heavy test durante un día con muy poquitos datos, pues no tiene validez. Necesito unas condiciones mínimas para que esto funcione y que me dé resultados en los que pueda confiar en el futuro. Adelante. Ok. En términos como súper sencillos, entender a quién va a caer el experimento, es entender que yo tengo un universo, y ese universo tendría que estar definido en este ejemplo como todo el tráfico que llegan a la landing. Puede ser todo el tráfico de mujeres que llegan a la landing, todo el tráfico de hombres entre 30 y 50 años que llegaron por este anuncio de AdWords. Así de precisos debemos ser con nuestro experimento. Y en función de ese, yo decido una muestra, que puede ser el 10% de mi universo, el 20%. Yo sugiero, como regla de dedo, que no hagan un experimento de 50-50 en un momento crítico de su negocio. Yo sé de experiencias que han hecho Aivitest, donde lanzan algo que muy arriesgado, como en un anuncio de AdWords, y han perdido millones, literal millones, cuando pudieron bien haber probado y aprendido lo mismo con el 1% del tráfico. Nada más tenía que esperarse un poquito. Adelante. Yo elijo quién es A, quién es B. En este ejemplo es 50-50 para efectos ilustrativos, pero la realidad es que en el fondo se trata de una muestra aleatoria donde algunos les van a ver A y otros van a ver B. Eso lo definen en el experimento, mientras lo preparan. ¿Cómo hago? ¿En qué momento me entero que es suficiente cantidad de datos? Para eso la estadística, pues, tiene un montón de conocimiento detrás. Pueden hacer las matemáticas, como decía aquí. Si tienen un científico de datos a su lado, pregúntenle. Pero también hay muchas plataformas para la mayoría de los experimentos, como este de Sorby Monkey. Aquí como ven, dado un tamaño de la población, con un nivel de confianza del 95%, pues voy a elegir una muestra del 218. Es un formulario súper sencillo, que para la mayoría de los A y B test es válido. Pueden elegir este otro, que es de BMO, que es cuánto debe durar mi A y B test. Me tienen unos parámetros ahí sencillos, y aquí en este ejemplo me dice, ejecutalo durante 15 días y los resultados van a ser válidos. ¿Ok? O pueden usar plataformas como las que les voy a mostrar, donde ya lo hacen todo. Ya ni siquiera se tienen que preocupar por cuánto tiempo lo voy a dejar. Ya usan, ya tienen las matemáticas integradas y lo ejecutan. ¿Qué herramientas tengo a mi disposición para ejecutar este tipo de experimentos? Hay muchas según el contexto. Pueden hacerlo manual, con papel, con la gente, si en su negocio es un call center, o es con gente que vende cosas en la calle, pueden hacer exactamente lo mismo, aunque sea papel. Pero si tienen una página web, donde no saben cuál es la mejor imagen, si es la de un hombre o una mujer, cuál es el mejor call to action, cuál es la mejor manera de decir algo en el checkout, bueno, pues puede ser que Google Optimize, que es una herramienta gratuita de Google, les funcione. Funciona para la gran mayoría de los casos, cuando son páginas web. Si ustedes tienen una aplicación móvil, probablemente Libloom les funcione. Este es un ejemplo de un AV con mensajes de texto. Hay otras plataformas. Como Optimizely, que es de los más famosos, de los más maduros y robustos, escala impresionantemente para millones de experimentos, miles más bien, y funciona tanto para web, como para aplicaciones móviles. Es bastante caro, ya el enfoque que ahora tienen es empresarial, pero si quieren hacer algo por su cuenta, con su plataforma, hay herramientas open source como esta, que es AVA, lo bajan el código de GitHub, y tienen una plataforma de EV testing. Si quieren algo open source, de nivel empresarial, Wasabi tiene el suyo, que funciona bastante bien, es completo. Y si son, si ustedes se llaman, adelante, Netflix, Airbnb o Uber, probablemente querrán construir sus propias plataformas, como de hecho lo hacen. Netflix tiene Ablaze, que es toda una plataforma de testeo, todos sabemos que a cada quien nos sale un Netflix diferente, ¿verdad? Este es más o menos el tablero que ellos ven, para medir los diferentes experimentos. Uber y Airbnb también. Y luego la comunicación, la comunicación es clave durante el experimento, porque ¿qué pasa cuando empiezo a tener más y más experimentos? Pues ¿dónde se queda ese conocimiento? En la mente del ingeniero, del diseñador, en un documento en Drive, hay que buscar una manera de comunicarlo. La realidad es que hoy en día es un problema abierto, algunos tienen un wiki, algunos tienen un blog, algunos son muy ordenados y ya lo documentan, otros lo tienen regado en diferentes partes o en mails, a veces tampoco se presentan de manera adecuada, y la verdad es que es todo un reto, comunicarlo con la gente de negocio. Y les voy a mostrar un framework, si lo puedo abrir. Básicamente la investigación de usuarios a través del experimento, pasa por estos pasos, lo que hice, lo que encontré, lo que pienso al respecto de lo que encontré, y qué es lo que voy a hacer al respecto. En términos que aquí en este medio hay muchísimas palabras distintas para hacer esto, pueden ser mis experimentos, los hechos, los insights y las conclusiones, hay muchos tipos de experimentos, survey, CVTest, pruebas de usuario, etcétera, y puedo encontrar cosas o hechos como, que dice, 63% no entendieron el copy que utilicé en el botón, ese es un hecho, porque lo vi en una encuesta, porque lo vi en un experimento. ¿Cuál es el insight? Bueno, puede ser que el lenguaje que utilicé no era claro, puede ser. Conclusión, voy a poner íconos a los botones, y eso es lo que voy a probar. Y así voy en una iteración que no acaba, para seguir aprendiendo de los usuarios y mejorando la experiencia de los usuarios. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.